Se desarrolla en el parque principal la Feria Microempresarial Nuestra Morenita con el objetivo de dar a conocer a los productores y emprendedores de Ocaña y la región. En el transcurso de hoy, jueves 15 y viernes 16, se estará llevando a cabo la Feria Microempresarial Nuestra Morenita debido a las festividades religiosas que se aproximan de Nuestra Virgen de Torcoroma. Feria en la cual se le da participación a nuestros emprendedores, a quienes han tenido un sueño y lo están llevando a cabo, haciéndolo realidad, y a quienes la Alcaldía Municipal siempre ha buscado fortalecer de cierta manera y así buscar dinamizar la economía del sector industrial y comercial del municipio. Microempresarios de Ocaña y la región hacen parte de esta importante actividad en donde se permite mostrar sus productos. Aproximadamente 32 productores están presentes el día de hoy. Entonces la invitación a todos los ocañeros a que vengan, se degusten y participen de esta feria, disfruten de lo típico de nuestra región. Artesanías, dulces, bueno, lo típico, sí. A la espera del apoyo de la comunidad ocañera y los turistas que llegarán a la Villa de los Caros el fin de semana, se encuentran estas personas con la visión de emprender con sus productos.